El 19 de mayo se celebra a San Ivo, patrono de los abogados. Él nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Obtuvo el doctorado como abogado en la Universidad de París. Se dedicó a proteger a los enfermos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad y bondad que aún aquellos a quienes tenía que decretar castigos lo seguían estimando. Procuraba que los litigantes arreglaran todo amigablemente en privado sin tener que hacerlo por medio de demandas públicas. Después de trabajar mucho tiempo como juez, fue ordenado sacerdote y los últimos 15 años de su vida los dedicó totalmente a la predicación y a la administración de los sacramentos. Con donaciones logró construir un hospital para enfermos pobres. Falleció en el año 1303.